hola qué tal amigas y amigos de impacto financiero soy Gisela Canales fundadora de la plataforma de educación financiera del EPS de sus pesos y hoy vamos a hablar sobre el récord crediticio y errores comunes que tenemos al hablar sobre cómo se limpia y observado que hay muchos conceptos distintos en torno a esto y tenemos que aclararlos hoy empecemos por aclarar qué es el récord crediticio recordemos que el récord crediticio no es más que nuestro historial de cómo nos hemos venido comportando con el uso de nuestros préstamos o créditos que son formales recordemos esto casas comerciales micro financiera financiera regulada y bancos todo esto ellos transmiten por ley la información de sus usuarios a las centrales de riesgo en nicaragua existen dos centrales de riesgo privadas y una pública la información en dependencia del tipo de empresa al cual vos le haces le pedís el crédito ellos proporcionan la información y como mínimo deben tenerla en sus bases de datos cinco años esto es por normativa sin embargo hay casos en los cuales se mantiene por mucho más tiempo cuando hace una revisión del récord crediticio se muestra un resumen de los últimos 24 meses pero como ya te expliqué se puede ir más atrás que se revisa o qué es lo que se puede observar en el récord crediticio bueno se pueden ver los créditos que tiene en este momento vigentes los que no pagaste los que si pagaste aquellos que cayeron a cobro judicial incluso si fuiste publicado publicada en estas listas en los periódicos como morosos también se refleja en el récord crediticio y algo que muy pocos saben que también se refleja las búsquedas que se ha hecho de tu récord crediticio entonces si vos andas por ejemplo en este momento cotizando crédito en varios lugares en el segundo tercer cuarto lugar donde vayas van a darse cuenta que ya filtraron su información en otros lugares previamente qué significa entonces limpiar el récord crediticio y digo entre comillas limpiar porque muchas veces se cree que o el primer concepto que se tiene de limpiar el récord crediticio es como que va a desaparecer la información constantemente hemos recibido consultas de ya pagué este crédito o no lo pagué hace 10 años y todavía sigue saliendo o hace cinco años tuve problemas con este crédito pero no lo han limpiado se entiende como limpiar de forma errada que la información va a ocultarse o va a desaparecer esto aplica también cuando tuviste un mal paso en el crédito cuando tropezaste y por ejemplo te atrasaste 23 meses llegaste a un acuerdo o incluso reestructuraste la información reestructura el crédito las personas creen de que al llegar a un nuevo entendimiento no se va a reflejar lo que pasó anteriormente pero como te mencioné anteriormente esta información si permanece y debe mostrarte por ley en el récord crediticio así que empecemos por ahí esto no puede pasar esa información de que va a desaparecer o esa creencia de que va a desaparecer y eso le llamamos limpiar no es posible el segundo concepto es la actualización de la información es algo muy distinto y por ejemplo yo tenía un crédito en x lugar hasta el año pasado yo pagué en tiempo y forma y ya tengo mi recibo de cancelación pero voy hoy a otro sitio a solicitar un crédito y a la hora de revisar mi récord crediticio aparece todavía como vigente el crédito que ya pagué eso significa que la información no está actualizada y por ley también las centrales de riesgo deben mantener actualizada la información entonces en este caso lo que tenemos que hacer y a eso si le pudiéramos llamar limpiar sería a la actualización de la información es decir que lo que se refleja ahí es lo verídico lo que está actualmente vigente tengo vigente un crédito entonces eso se tiene que reflejar estoy sin crédito actualmente todo lo que ya pagué está reflejado como cancelado entonces está bien la información por eso es importante que revisemos periódicamente nuestro récord crediticio para constatar que en efecto la información que se muestra sobre nosotros está acorde a la realidad recordemos que incluso a la hora de solicitar empleo muchas empresas a la hora de hacer los análisis de candidatos revisan el récord crediticio por eso es importante que lo cuidemos y para todas aquellas personas que piensan que si tuvieron una mala situación en el pasado y tuvieron que ver afectado su récord crediticio creen que no hay solución déjame decirte de que sí siempre se puede recuperar el récord crediticio tanto la calificación como cliente como el historial que hay en las centrales de riesgo como bueno cuando tengas la próxima oportunidad que tengas de obtener un crédito por muy pequeñito que sea aunque sea un artículo de consumo en una casa comercial lo que sea el crédito que sea puede ser incluso en un negocio que te dejan en consignación un producto el crédito que vayas a adquirir pagarlo en tiempo y forma esa va a ser tu primera carta de presentación a la hora de mejorar tu récord crediticio y si por ejemplo afectaste tu récord por una reestructuración recordar que tu calificación como cliente pasa de cliente a cliente c de forma automática pero esto puede revertirse es decir puedes volver a ser cliente a cuando llegas a pagar por lo menos la mitad de ese crédito en tiempo y forma por eso es importante que los compromisos que adquirimos los paguemos según convenimos y en caso de que tengamos alguna dificultad lo comuniquemos de inmediato a la institución a la cual le debemos soy Gisela canales fundadora de la plataforma de educación financiera de lpc sus pesos continuamos con impacto financiero y